Bien, si queremos decir lo siento en inglés decimos I'm sorry, I'm sorry, es como decir yo estoy arrepentido, I'm significa yo estoy y sorry es como arrepentido, entonces I'm sorry, lo siento o estoy arrepentido se escribe I'm y latina apóstrofe M, realmente son dos palabras aplastadas, yo que es I y am, A-M, entonces decimos I'm sorry y sorry se escribe S-O-R-R-Y I'm sorry, lo siento, estoy arrepentido ¿Cómo sería la frase? Lo siento, pero no puedo verte hoy Lo siento, pero no puedo verte hoy I'm sorry, but I can't see you today I'm sorry, but I can't see you today ¿Y cómo sería? Lo siento, pero no quiero hacerlo Lo siento, pero no quiero hacerlo Y ahora escribe esta frase Es imposible, lo siento Es imposible, lo siento Es imposible, lo siento Es imposible, lo siento It is impossible, I'm sorry It is impossible, I'm sorry Bien, la palabra ocupado es busy Busy, busy Busy Y se escribe B-U-S-Y Busy, busy Busy, ocupado, busy ¿Cómo sería, estoy ocupado? Y recordar que ya sabemos cómo decir, yo estoy Porque sabemos cómo decir, yo estoy arrepentido Entonces, ¿cómo sería, yo estoy ocupado? I'm busy. Y también, ¿cómo sería la frase, no puedo ayudarte? Estoy ocupado. No puedo ayudarte. Estoy ocupado. I can't help you. I'm busy. I can't help you. I'm busy. Y ahora, escribe esta frase. Quiero terminarlo hoy. Pero estoy ocupado. Quiero terminarlo hoy, pero estoy ocupado. I want to finish it today. But I'm busy. I want to finish it today, but I'm busy. Bien, entonces sabemos que yo estoy es I'm. O si queremos decir la frase con dos palabras, pero normalmente hablando las aplastamos y decimos I'm, I'm, yo estoy. Yo soy, yo soy, también es I'm, yo soy, también es I'm, yo soy, solo hay un verbo para ser y estar, entonces I'm, es yo estoy, y también es yo soy, soy y estoy. I'm, soy inglés. I'm English. I'm English. I'm English. I'm English. And I don't speak Spanish. I'm English. And I don't speak Spanish. And I don't speak Spanish. Bien. Si queremos decir nosotros estamos, nosotros estamos, sabemos ya que nosotros es we. we, 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 si queremos decir nosotros estamos, decimos we are, we are, nosotros estamos, we are, y are se escribe a, r, e, we are. Entonces, ¿cómo sería la frase nosotros estamos en Madrid? We are in Madrid. We are in Madrid. ¿Y cómo sería nosotros estamos en casa? Nosotros estamos en casa. We are at home. We are at home. ¿Y cómo sería nosotros estamos aquí para ti? Estamos aquí para ti. We are here for you. We are here for you. Bien. Entonces, para resumir, podemos decir que hemos aprendido a decir lo siento, que es I'm sorry. Y realmente la traducción de I'm sorry es estoy arrepentido. Pero en castellano decimos lo siento. También hemos aprendido que ocupado o ocupada es busy. Busy. Entonces, podemos decir estoy ocupado o busy. Sabemos entonces que I'm es yo estoy, pero también es yo soy. Yo estoy y yo soy. I'm. Luego, hemos aprendido que para decir nosotros estamos o nosotros somos. Nosotros somos. Nosotros somos. Es lo mismo en inglés. We are. We are. Nosotros estamos y nosotros somos. We are. Lo, lo. Lo. Lo, lo. Lo, 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 lo. ¡Gracias!